Esta economía solidaria también con aquellas personas que están a tu alrededor, que pertenecen a tu propia comunidad, y no quiere decir que nunca vayas a ir a una franquicia, en el Walmart, no estoy diciendo eso, sino que te detengas cada vez más en saber y revisar qué es lo que estás comprando, porque eso también te va a llevar a no necesariamente tener que estar comprando una marca que te puede costar muchísimo más. A veces sí, yo por ejemplo sí tengo computadoras de una marca específica porque es la que me funciona para mi trabajo, pero tengo casi 10 años que no compro una computadora, ¿no? Entonces, a partir de eso, es que también esta idea de la economía, fíjate cómo te va llevando a una idea también de desarrollo humano. Entonces, esta disminución controlada te va llevando a que empiezas a tener una relación y un vínculo con la naturaleza de otro modo. ¿Te acuerdas cuando hablamos de estoicismo? Si no te acuerdas de ese programa sobre esta filosofía para la vida, que es el estoicismo, en donde una de sus bases es quedarnos nosotros en conexión con la naturaleza y aprender a vivirnos a partir de ella, ¿no? Es regresar a esto. Entonces, imagínate que si estamos nosotros en una idea de crecimiento, 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 crecimiento constante, no se va a sostener el planeta. No se sostiene porque estamos queriendo algo infinito de algo que es finito, como nuestro planeta. Entonces, ¿qué pasa? Pues nos estamos llenando de basura, nos estamos llenando de cosas que ya no se pueden reciclar como tal, y entonces no podemos crecer y crecer indefinidamente. Ahora, piénsalo en ti, piénsalo en tu idea, por ejemplo, de éxito, en tu idea de estar todo el tiempo queriendo tener más, 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 más y más, y no solo cuestiones materiales, sino también como sobresaturarte, por ejemplo, de diversión, sobresaturarte de aquellas cosas que vas sintiendo que te hacen bien, de comida, por ejemplo, ¿no? Que los alimentos tienen que ver también con esta simplicidad voluntaria, o le podemos llamar incluso hasta economía, también se le llama ecológica. Al reducir nosotros esta idea de compra, lo que va a pasar es que vamos a empezar, como te decía hace un rato, a reducir esta idea de trabajar de más. No quiere decir que no vas a tener dinero, ¿sí? Incluso puedes hasta tener más, como te dije hace un rato, pero sabiendo en qué cosas quieres dedicar más tiempo. Si tú dices, como muchas veces se dice, no, yo ya que me jubila, entonces me voy a dedicar a la pintura. A ver, si tú tuvieras tiempo, empezarías a dedicarte a la pintura desde ahorita. Primero porque no sabes si vas a llegar a tu jubilación. En el camino te atrapa la muerte. Pero lo otro es que tú te estás guardando, guardando, guardando cuando lo quieres hacer ahora. Entonces, hazlo. A lo que lleva esto es, detente, si trabaja menos, empieza a generarte tiempo de calidad a ti mismo. Y eso, fíjate, es curioso porque parecería que no. Pero si tú dices, ok, voy a empezar a pintar, a confiar en mi creatividad, eso mismo te puede dar más dinero que el hecho de un trabajo, ¿no? Entonces parece que no, pero te vas moviendo desde el que quieres ser en lugar desde el que te dicen que seas, ¿sí? Dice Lorena, como no, dice, como no había salidas, dejé de usar perfumes. Por ejemplo, eso, ¿no? O sea, vas dosificando. No comprar perfumes. Yo de por sí no compro perfume porque luego me marean. Entonces, no uso perfume, pero uso locioncitas así, nada más que se volatizan rápidamente. Entonces, veamos. Dice, para bajarle un poco al caos, pienso mucho en las cosas nuevas para traer en casa, recuerdos, publicidad, notas, adornos. Es que sí, Lorena, o sea, todo este tipo de cosas nos llevan como a una idea muy barroca de existir, que yo me considero también muy barroca en la existencia. Pero también hay momentos en los que el barroquismo te va a funcionar, pero hay momentos en donde también te vas a saturar. O sea, pensemos también cuáles son los recuerdos que no queremos soltar y que no necesariamente son tristes, sino que son recuerdos que están en una alegría estática y donde ya no nos permiten crear nuevas experiencias de alegría. Ok, viviste esos momentos de alegría, qué afortunada eres, qué afortunado eres. Pero hay que tejer nuevos, hay que ir hacia nuevos. Y a veces, por tener un ideal de esos recuerdos, los estamos consumiendo cada rato y entonces no generamos nuevas ideas y nuevos recuerdos y nuevas experiencias. Ok, entonces, veamos. A partir de eso, nosotros vivimos en la cultura del que se esfuerza más. Todo el tiempo estamos viendo quién se esfuerza más, quién lo hace mejor. Y eso también es muy cansado. Esta idea de esforzarte y esforzarte y esforzarte te puede llevar a no tener un límite jamás. ¿Y qué pasa? Que de tanto esfuerzo te enfermas, que de tanto esfuerzo tampoco logras lo que quieres y terminas agotado. Se trata también de llevar la ley del mínimo esfuerzo, que no quiere decir estar de flojonazo. Quiere decir que fluyas con lo que realmente te apasiona en lugar de esforzarte demasiado solo para obtener aquello que te han dicho que te va a hacer feliz. Entonces, de ahí viene la idea de la evaluación. Dice Carmen, también creo que es bueno pensar sobre la sostenibilidad de los productos que quiero antes de adquirirlos. Exacto, para allá iba. Estamos hablando del decrecimiento y de la simplicidad voluntaria porque esto nos lleva a una ecología económica, como les dije hace un rato, es decir, sostenibilidad económica. ¿Ok? Sostenibilidad económica es que yo tenga compatibilidad con la preservación de los recursos naturales. Entonces, empiezo a cuidar el agua, empiezo a cuidar toda la vegetación que tengo a mi alrededor y empiezo a cuidar todas aquellas cuestiones que estén vinculadas conmigo y que sean para beneficio también del planeta. Entonces, tienes razón Carmen. Cuando es sostenible lo que voy a comprar, eso a veces incluso puede salir un poquito más caro de inicio, pero después puede llevar a, por ejemplo, a que sea biodegradable, a que acompañe a que los ríos no estén contaminados. Entonces, todo va junto. Cuando te puedes colocar ahí, entonces vas a generar también una estabilidad mental y emocional y física. Eso también nos va a llevar a una justicia ambiental, le podemos llamar así. La justicia ambiental tiene que ver porque nos hemos acabado los recursos naturales poco a poco y cada vez más aceleradamente y necesitamos esta justicia ambiental que nos la va a llevar a el decrecimiento. Como yo te digo, esto no es algo nuevo. Si quieren, busquen cualquiera de los libros de Carlos Taibo, que es un politólogo español, que habla mucho sobre la idea del decrecimiento, pero también de... Déjenme acordarme de su más reciente libro, creo que se llama... Bueno, ahorita me voy a acordar en el camino. Ahorita me voy a acordar. ¿Colapso creo que se llama? ¿Colapso? Algo así. Pero si no lo checan ustedes. Entonces, porque él tiene la idea que si seguimos en una sociedad de consumo como la que tenemos ahorita, vamos a colapsar. Va a llegar un momento en que vamos a colapsar y por eso él propone el decrecimiento y la simplicidad voluntaria. La verdad es que es muy claro en su propuesta. Ojalá lo puedan revisar. Hay videos de él y hay libros. Lo que nosotros estamos haciendo a partir también de consumir todas estas cosas que se pueden poner en las redes sociales, no solo estoy hablando de productos, sino querer ser un producto, también nos lleva a nosotros a empezar a consumir ideas. A consumir ideales que a veces nos van a disminuir nuestro tiempo que podemos tener de calidad para nosotros mismos y para los demás. No nos vamos a dar cuenta de nuestras necesidades reales porque vamos a creer que tenemos la necesidad que estoy viendo en ese ideal que me han marcado. Voy a buscar incluso un desequilibrio en mí misma para poder lograr aquellas cosas que me están mostrando, que hacen otras personas y que yo quiero competir con ellas. Y la verdad es muy cansado, muy cansado. Voy a decir una frase que es la que se me ocurrió ahorita. Estoy hasta el gorro de eso, de estar en una comparación constante, en saber quién tiene más. Me cansa mucho, me agota. Y cuando me empecé a percatar de esto es que empecé a regresar a mis bases, que es esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que quiero compartir, esto va a donde quiera llegar y a donde va a llegar, pero sobre todo desde algo que yo estoy viviendo, desde algo en lo que yo creo. Y a lo mejor no hay muchas personas que quieran detenerse ahí y estoy dispuesta a entenderlo. Me gustaría compartirlo con muchas personas, pero también lo sé que estoy como proponiendo algo que para muchos es imposible, que no quieren, que no les interesa y que están en su derecho. Sin embargo, nos estamos jodiendo a nuestro planeta, nos estamos jodiendo a nosotros como seres humanos, entre tanta competitividad, entre tanta confrontación, y no es que yo me ponga pacifista, me pongo simplemente en una simplicidad voluntaria, y eso es lo que estoy compartiendo. Entonces...